Con el pie derecho inició el representativo de voleibol playero que conforman los hermanos Itam y Alexei Colón Pérez en acciones de la Olimpíada Nacional que se realizan en Acapulco, Guerrero. Este lunes por la mañana las acciones iniciaron a las 9, cuando enfrentaron a Chihuahua, los derrotaron en dos sets con marcador de 21-8 y 21-6. Más tarde jugaron su segundo partido contra Tamaulipas, a quienes dejaron en la arena con par de sets, el primero por 21-15 y después por 21-14. Hoy por la mañana el conjunto oaxaqueño acabó de manera invicta en la fase de grupos al derrotar en dos episodios a Quintana Roo, primero 21-4 y finalmente 21-9. Hasta el momento esperan resultados, pero el equipo oaxaqueño ya pasó de manera directa a las semifinales. Cabe destacar que las acciones se realizaron en la playa Los Tamarindos en Acapulco, Guerrero. Para MDM Deportes, Jair Toledo.